Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Bienvenidos a la review de esta TV Box referencia G7 Mini con sistema operativo Android versión 11 Incluye memoria RAM de 2 GB, ROM o capacidad de almacenamiento de 16 GB Tiene puerto de salida A-B para conectarlo incluso a una televisora convencional Pero lo vamos a conectar en este sentido a un equipo de sonido para salida de audio Audio óptico, puerto de internet, HDMI, alimentación, lector de tarjeta, un puerto USB convencional, un puerto USB 3.0 Tiene su adaptador o su fuente de alimentación de corriente a 5 voltios, 2,0 amperios Control remoto con su lector por supuesto, comando de voz Incluye un cable HDMI para conectarlo a la televisión Así va la instalación de esta TV Box Conectamos todos los cables El HDMI, cable de red o internet, cable de audio Que en mi caso es un RCA Mini Plug o popularmente conocido como el cable 2A1 Y reitero, no incluye el cable AB Vemos un control remoto, este no incluye baterías, debe ser de las pequeñas, batería AAA Está incluido su manual Al iniciar el dispositivo y en aras de anclar o enlazar el control remoto Oprimimos al tiempo el botón OK y el botón Volumen Abajo Lo oprimimos al tiempo y automáticamente permite la comunicación entre el mando y el equipo Seguimos las instrucciones Seguidamente registramos nuestra cuenta de Google o Gmail Desde el mando escribimos nuestra cuenta de correo Automáticamente aparece un teclado en pantalla Digitamos nuestro correo como contraseña Debe ser correcta para no generar algún error Aceptamos los términos Donde dice ubicación decimos sí En ayuda para mejorar elegimos sí En mejora el control por voz Damos en continuar En algunos detalles que debes conocer seleccionamos también y continuamos Para resultados personales y reitero seleccionamos no gracias Luego aparece en pantalla de OK Google Ahí damos en activar Aparece una opción donde saca el máximo provecho o el máximo partido a su asistente de Google Eso queda a criterio de ustedes Yo elegí no El botón izquierdo del control desplazamos Y listo Se aprecia el menú con las aplicaciones tanto sugeridas, compatibles o instaladas En mi caso abre YouTube Si usamos YouTube por primera vez nos va a pedir que seleccionemos una cuenta La seleccionamos En mi caso ya había conectado el cable RCA a través de la salida AB del TV Box Y lo unimos a la entrada auxiliar O de línea de nuestro equipo de sonido, componente o amplificador Nos vamos a la barra de búsqueda de YouTube Y con el control oprimimos este botón para activar el mando de voz Música a fin de año Reconoce la instrucción y realice la búsqueda predefinida de acuerdo con el contenido Como se aprecia si suena el sonido que origina ese televisor Pero le voy a subir a este equipo y espero que no me genere copyright Y aprovecho rápidamente para darles una instrucción del control Si queremos configurar alguna red wifi del equipo Con el icono de la tuerquita Y ahí se aparecerá todo lo que corresponde a redes, cuenta de Gmail, aplicaciones Preferencias del dispositivo Bluetooth Mándos y accesorios Incluso podemos conectarle un mando para efectos de videojuegos Para emulación Pero este es el tema no es del video El tema es como más o con énfasis en música Pero reitero es compatible con un sistema de emulación Pero bueno este no es un canal gaming Ese es el comando para buscar Por ejemplo Música de fin de año En el caso que quiera devolverme o entrar al menú Simplemente atrás O con el icono de la casita Y él nos devuelve al menú principal Posición arriba y abajo Comando de volumen Este es el icono de mute o mute Este casi no lo uso Es para que se convierta como en un cursor de un mouse Pero es muy lento Y las círculas de acceso directo Si tienen una cuenta de Netflix, YouTube Prime Video o Google Play Vamos a experimentar con el Google Play Y ahí nos va a redirigir rápidamente a la tienda de aplicaciones Básicamente un control pequeño En comparación de este control de ese equipo de sonido O incluso mucho más pequeño Se puede instalar pocas aplicaciones Pero son importantes Como el Tunnel Radio O Tunnel Radio Para escuchar alguna estación de radio o podcast Y también incluye navegador web A ingresar en la página web De la administración virtual Para ver televisión Lo importante O nos recomienda Porque nos tienen preinstalado Nos recomienda instalar por ejemplo Pluto TV Lo podemos instalar Para ver televisión Por streaming La ventaja de este dispositivo Referente al número de aplicaciones Les comento que son limitadas Pero es apenas para la función Que se requiere este equipo Por ejemplo Para televisión o streaming Por suscripción Lo puede adquirir a través de un tercero Pero yo en mi caso Tengo instalado el IPTV Y podemos ver Nuestras transmisiones favoritas Recuerden Sobre la configuración del streaming Es a través de un tercero Donde te proporciona Los datos Su nickname Nombre de usuario Contraseña Y URL Usualmente eso tiene un costo anual Digitamos la información requerida Y así podemos disfrutar De nuestra televisión por IP Recuerden La aplicación IPTV Y bien amigos Esperamos que les haya gustado La review De este TV Box G7 Mini Con sistema operativo Android Entre otras cosas Puede alargar un poco más La vida de su pantalla Ya lo saben Esperamos que Den like Compartan Que tal la experiencia Si les anima o no Adquirir este producto Y por supuesto Los invitamos Para que se suscriban Muy fácil Ya lo saben En Arroba Al aire John John Síguenos en redes sociales Síguenos en las redes sociales John Chivata Arroba Al aire John Al aire John Al aire Al aire Al aire Al aire Gracias.